Una canción que nos hace recordar a nuestro querido pueblo de Ayacucho. La canción que nos hace recordar a nuestro querido pueblo de Ayacucho. Perla Chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, Perla Chayay. Ciertas malas voluntades, Perla Chayay, hacen que yo me retire, Perla Chayay. Ciertas malas voluntades, Perla Chayay, hacen que yo me retire, Perla Chayay. Ciertas malas voluntades, 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 Perla Chayay. ¡Eso es aplauso! ¡Bravo! El pueblo de Ayacucho es muy bonito y nos hace recordar a nuestro querido pueblo de Ayacucho. Ciertas malas voluntades, Perla Chayay, ya me voy, 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 ya me voy. Una para despedirme, Perla Chayay, y otra para retirarme, Perla Chayay. Una para despedirme, Perla Chayay. Y otra para retirarme, Perla Chayay. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Adrián! ¡Bravo, Adrián Pérez y Cali!